El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, señaló que el Panteón General San Miguel presenta daños en algunos puntos de su estructura, como el área de capilla y nichos, por lo que no es apto para la visita de multitudes, mientras que en el área de sepulturas al aire libre se permitirá el paso con algunas restricciones. Indicó que no se permitirá en estos espacios a los visitantes que se utiliza la pirotecnia para evitar mayores afectaciones, y es que en el área de nichos las columnas están seriamente dañadas. El ingreso de grupos musicales, así como el uso de cualquier artefacto pirotécnico, tanto al interior como al exterior del Panteón, esto para evitar cualquier vibración que pueda seguir dañando la estructura que ya se encuentra inestable y poner en riesgo a las personas visitantes. No se permitirán ni música, ni puentes, ni ningún tipo de juego pirotecico. De igual forma, queda prohibida la instalación de puestos semifijos sobre la banqueta o el arroyo vehicular de la fachada del Panteón. Solo se permitirá la colocación de puestos de flores sobre los camellones que dan acceso al Panteón o en la acera de enfrente del propio Panteón. De acuerdo con el dictamen de condiciones generales en seguridad estructural de estos espacios, emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Oaxaca y avalado por la Dirección de Protección Civil Municipal, el área es de riesgo. Policías municipales delimitaron todo el muro perimetral con vallas metálicas, en tanto se comienza con la intervención prioritaria bajo un proyecto arquitectónico y estructural mayor para conservar el patrimonio edificado. Además de que la coordinación de servicios municipales, a partir de hoy inicia la limpieza de la parte que sí es visitable del Panteón, a retirar algunas ramas para que las familias puedan tener la mayor seguridad posible durante esta visita. Es un esfuerzo que hacemos pensando que esta celebración de los muertos es una tradición muy arraigada entre las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez. Es una sexta parte de lo visitable lo que estará cerrado a la circulación de personas. Todo lo demás podrá ser visitado en este horario, porque también hay la costumbre de algunas personas de permanecer ahí durante toda la noche o de tener ahí una mayor presencia. Solamente se permitirá el acceso de siete de la mañana a seis de la tarde para que la gente pueda conocerlo y pueda organizarse para visitar a sus difuntos en ese horario. De acuerdo con el dictamen, las principales prohibiciones se realizarán en la zona colindante con el frontón y el muro norte, debido a que no reúnen las condiciones de seguridad estructurales necesarias. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.